El gobierno de Canarias ha tomado nuevas medidas para frenar los contagios por la COVID-19. Las islas de Gran Canaria y Fuerteventura suben al nivel 2, mientras que el resto se mantiene en los mismos niveles. Tenerife continúa en el nivel 3, pero se han reforzado las medidas. La Consejería de Sanidad acelerará el ritmo de vacunación en las personas de 20 a 29 años. El gobierno de Canarias solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias autorización para poner el toque de queda desde las 12 y media de la noche hasta las 6 de la mañana. Pero aún está pendiente su respuesta. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 8 de la noche. Se cerrarán a las 8 de la noche parques, playas, plazas y otros lugares donde puedan surgir botellones. El aforo del transporte público baja al 33% y los centros comerciales al 25% de aforo. En hostelería se recomienda evitar consumir en los interiores y se recomienda suspender o retrasar los eventos multitudinarios. Otra información de interés es que la Consejería de Sanidad ha informado que este domingo 11 de julio las personas residentes en Gran Canaria y Tenerife que tengan entre 40 y 59 años podrán acudir a los puntos de vacunación de Infecar, Expo Meloneras Hospital Universitario Doctor Negrín y Terrero de Lucha Pedro Hidalgo en Gran Canaria y al pabellón Santiago Martín en Tenerife de las 9 de la mañana a las 9 de la noche sin cita previa.